También aparecen los baches, los baches, los baches, que son el pan de cada día en nuestra ciudad. Regresaron los dolores de cabeza para muchísimos automovilistas, los vehículos que resultan dañados al transitar por algunas avenidas. Por ejemplo, vea usted lo que pasó allá en el municipio de Guadalupe. La lluvia registrada la mañana del jueves en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey, además de provocar inundaciones, provocó dolores de cabeza y daños en los vehículos de al menos 10 automovilistas que tuvieron que detener la marcha al pasar por un bache en Guadalupe. Molestos por los daños a neumáticos, carrocería y chasis, algunos de los afectados decidieron esperar algunas horas en el cruce de Ruiz Cortines e Israel Cabazos, la llegada de las autoridades viales, para tener en sus manos el peritaje que se exige para que se les cubra la reparación. Pues nada más que se nos repare el daño, o sea, ya tenemos aquí casi dos horas y no se ve nada, o sea, ni siquiera tránsito. Pues únicamente que nos venga a apoyar tránsito de Guadalupe, ¿verdad?, para que pueda levantar el parte, ¿no?, del detalle este que nos acaba de pasar, ¿verdad? Ahorita ya por lo pronto llegaron tarde al trabajo. Yo perdí ya el día de trabajo, mi esposa, el día de la escuela, yo creo. Mientras autoridades policiacas y de auxilio vial colocaban trafitambos en al menos dos baches de este crucero, algunos de los afectados que pudieron cambiar los neumáticos reventados, decidieron retirarse y no esperar para enfrentarse a la burocracia. Solo de esta manera evitarían retardos en sus lugares de trabajo, conscientes de que el costo de los daños ellos lo tendrían que cubrir. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.